Me-me-me-me-me-me-me Quiero besar tu cuerpo sin comportamiento Lo siento si digo quiero tu aliento Recorra mi cuerpo, decora momentos Yo insisto con movimientos Eres sensual y lo sabes No cabes entre las nubes, caricias Enclaves que están en los cielos, me suben Yo no soy como todos Devoro antojos, te cierro los ojos De vergüenza, ropa, despojo, dame un abrazo Que solo somos nosotros Aplaza las luces, dejemos Que nuestras piernas se crucen Escuches el mundo de afuera, escucha lo que En el pecho yo te puse, supero Es el primer momento que tu me bajas De la nube, es un milagre Te derrinte mi cuerpo, mi cama Me gustas completa, no apanas la llama No tramas la trama, mientras descubro Los secretos que guardas bajo la almohada Mis manos haciendo Camino bajo tu falda Déjame saborear Lo hice de tu voz, déjame saborear Porque esta noche ya no hay dos Como te digo que no aguanto Que me queman las ganas hermosa Dama le pido que no se vaya Que este cuarto ya es muy frío Que sin ti ya no sonrío Porque no lleno el vacío O hasta que hacemos el amor Si te digo que mi biche Me ha viento del precipicio Porque tu me digas que yo Estoy preso de tu corazón Te luces cuando se luces Si eres la mami que puse en mi corazón No quiero que vea y te esfumes Tu perfume me secuestra Ya no quiero que te vean Y aunque no me lo creas Llego a creer que eres perfecta Tu cadera siempre me tienta Ver como te meneas Hacen la perversión Un gobernante en mi cabeza Es excelente Soy impaciente Si tu pones la llama Algo que esto ya reviente Ven, pasémosla bien Sé como se hace Disfrutemos de esto Mientras dure y lo que pase Que no importe Si tu sabes Que esto es mejor Que comer con dos días de hambre Tu me completas La parte que falta Me vuelvo loco Cuando te veo desatada Y eso es solo el comienzo De esta aventura Ven, dame tu cuerpo Y que ya no quede duda Te voy a invadir Como astronauta a la luna Recorrerte todo el cuerpo En busca de mi locura Eres la única Aunque no espero que lo creas Pero si lo suficiente Pa' decirme que te quedas No importa que sea noche Eso, que no te preocupe Diles que estás aquí Que mejor ya no te busquen Diles que llegarás Dentro de unas cuantas horas Porque estaré haciendo Todo lo que a ti te guste Ya no hay más Esto es para siempre Quiero que nunca acabe Que sea muy, muy frecuente Eres todo aquello que en verdad Esperaba Mejor no te levantes Quédate aquí en la cama De esta나라 en la cama I'm though will�로 que la 때문에 Y yo do competitors Y yo y yo You are atornos Teduco